Muchísimas gracias. En el móvil de hoy vamos a conocer, a interiorizarnos un poquito más sobre la medicina ayurvédica. Y para eso voy a saludar a Pilar de Prado para que nos cuente un poco de qué se trata. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación para difundir un poquito este conocimiento, esta medicina tan ancestral, tan antigua, que ya tiene varios años acá en Uruguay, por lo menos te diría que 10 años, que no puedo dejar de decir que su origen es en Oriente, en India. Se conoce su origen en India, pero que hoy por hoy se ha desparramado por todo el mundo de una forma maravillosa. Entonces podemos encontrar a Yurveda en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, en Sudamérica, hay mucho en Argentina, hay mucho en Colombia, en México. Y acá en Uruguay tenemos nuestro pequeño arranque hace ya unos años. ¿Cuál es el principal objetivo de esta medicina? Mira, el principal objetivo, como deberían ser todas las medicinas, es ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida, a sanar si es posible la sanación de la enfermedad, o a disminuir los síntomas cuando no es posible la sanación. Pero se basa en conceptos más parecidos a lo que vamos a llamar hoy medicina integrativa. Entonces utilizamos de cada una de las herramientas que tiene la Yurveda, que son las plantas medicinales, que son las técnicas de integración cuerpo-mente, que son los tratamientos depurativos, más lo que tenemos hoy por hoy, que nos sirve la medicina convencional, junto lo utilizamos hoy por hoy, en lo que llamamos medicina integrativa, y la Yurveda entra dentro de lo que sería una medicina integrativa. ¿La medicina tradicional reconoce? ¿Los reconoce o no? Sí, sí, por suerte, mira, en el Ministerio hay una comisión de medicinas alternativas, se llamaban antes o se llaman integrativas, en donde se está trabajando mucho por esta integración. ¿Qué es eso? Es tomar lo mejor de la medicina convencional que tenemos, que es maravillosa en muchos aspectos, con lo mejor de los conocimientos ancestrales, que vienen de muchos años atrás, y que funcionan muy bien cuando hablamos de prevención primaria, inclusive prevención secundaria o promoción de salud. De repente hay ya momentos donde llegamos tarde con la medicina integrativa, y bueno, hay que hacer una operación, hay que hacer una amputación, hay que hacer un tratamiento más agresivo, y también viene muy bien en ese momento. Entonces, si pudiéramos aunar estos dos conocimientos, uno que tiene 200 años, que es la medicina convencional, y los otros que tienen 5.000 años, creo que lograríamos una mucho mejor calidad de atención a las personas. Entonces, aquellos que estén viendo desde sus casas, si se quieran acercar un poquito más, a conocer cómo trabajan, ¿tienen alguna página web donde puedan visitar? Sí, es importante decir que ya hace algunos años se formó lo que se llama AUMA, que es la Asociación Uruguaya de Medicina Yurubédica, tenemos un evento anual muy importante, el 2 de noviembre, como para hacer conocer esto, y tenemos una página web, que es www.auma.com.wi, y todo el tiempo estamos generando nuevo conocimiento, traemos invitados del exterior, del extranjero, una vez por mes, a veces un poquito más, se hacen talleres, se hacen charlas, se hacen eventos súper interesantes, que hay en la página web, todos pueden mirar y acceder. Perfecto, Pilar, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, y ya quedan entonces todos invitados a acercarse, a buscar la información en la web, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Pilar de Prado contándonos todo sobre la medicina ayurubédica, volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Volvemos con un rato con vos. Chao.